¡Ey! ¿Qué? Buena, ¿vale? Asequible, digamos Y después tenemos, por supuesto La Champions, donde estamos primeros de grupo Y estamos, bueno, pues cerca de asegurar Nuestro paso a octavos, tenemos 5 puntos de ventaja Con el Hoffenheim, 6 Con el Olympique de Lyon, estamos en el mes de noviembre Y lo que se viene en el mes de diciembre Es una locura, un partido Cada fin de semana, y además Dos semanas, compartido en tres semanas Y, bueno, realmente tres semanas Compartido en tres semanas, contando el de Champions Una locura en el mes de diciembre Al que no vamos a llegar aún, pero Pero se va a venir hoy, se va a venir hoy Ese mes de diciembre, sin duda Comenzamos contra el United, ¿vale? Derby de Manchester para empezar Y, por supuesto, no podemos fallar, tío Llevamos tres pinchazos contra equipos del Big Six Por favor, que no sea el cuarto Por favor, que no sea el cuarto, es en casa Y somos mejores que el United, tío Hay que ganar, ¿sabes? Hay que ganar ya el United Vamos a ver Si ganamos por fin a un equipo del Big Six ¿O no? Espero que sí Gol de Matic Gol de Nemanja Matic ¿Vamos a empatar? Pregunto, eh, pregunto ¿Vamos a empatar? Mira, estoy hasta los huevos Es la cuarta vez que hago este partido Os juro que es la cuarta vez que hago este partido La primera he perdido Después he empatado Y después otras dos derrotas seguidas Paso de repetir más este partido El juego no quiere que yo gané este partido Este partido está preparado para que lo pierda Somos mejores que United Y no hay forma Cuarta vez que repito el partido Y vuelvo a perder Y vuelvo a perder Y pierdo una y otra vez, tío Y solo me he conseguido un empate Es que es increíble Este partido está preparado para que se pierda Da igual las veces que yo salga y entre de modo carrera Que este partido lo voy a perder siempre Es que lo voy a perder siempre O si acaso algún empate He empatado uno de los cuatro intentos que he hecho Los otros tres los he perdido En casa, contra United Siendo mejores Cuando el juego no quiere, no quiere, tío Es que es increíble, tío Estoy ya hasta los huevos, en serio Estoy ya hasta los huevos de ese partido No es posible ganar ese partido No es posible Somos mejores que United Jugamos en casa Y no es posible ganar ese partido Ya está Ya está, tío El juego nos quiere complicar la liga Pues nada, pues habrá que comérselo Habrá que comérselo Porque es que por más que repita Es imposible ganar el partido Es que me parece increíble Es que me parece increíble, tío Es que lo he repetido cuatro veces Porque era el primer partido y he dicho A ver Vamos a intentar ganarlo Pero nada Cuatro veces he repetido Y no he ganado ni una sola vez Y no lo voy a repetir más, evidentemente ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que es tontería Si es que es tontería ¿Para qué? Si es que no sirve de nada No sirve de absolutamente nada ¿Qué juego no quiere que ganes? No vas a ganar Están los partidos Es que los resultados Los partidos están preparados de antes, tío Está todo preparado Los goles Es que incluso los goles Lindar ha marcado en dos o tres partidos De los cuatro intentos Lindar ha marcado en dos o tres Y después Es que es eso Están preparados los resultados Está prácticamente preparado Quienes van a marcar los goles Y están preparadas las lesiones de los partidos, tío Es una locura, tío Es que Es que no sé Es que no sé No sé No sé, en serio Me he calentado muchísimo Me he calentado muchísimo Me he calentado muchísimo con esto, tío Es que no me parece normal No sé, a mí no me parece normal, tío A mí no me parece normal A mí es que no me parece normal Un partido En el que somos claramente superiores Es que somos claramente superiores a United Y jugamos en casa Y nada No, no, no Es que el juego no ha querido que gane Y no he ganado Y no he ganado En fin Habrá que seguir Habrá que seguir Y habrá que pensar en ganar el siguiente partido Otro partido contra el equipo del Big Six Otra derrota Pero es que estás más dolorosa Porque estás en casa Es que perdemos prácticamente cualquier opción De ganar la Premier Si no ganamos a United en casa ¿Quién nos dice que vamos a ganar al Tottenham? O al Arsenal O al Liverpool O al Chelsea Pues nadie 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 puede garantizarlo Vaya tela Vaya, vaya tela Vaya tela En fin Tenemos al West Ham United Vamos a jugar contra el West Ham ¿Vale? Vamos a sumar una victoria aquí Antes de enfrentarnos al Lyon Creo que es lo mejor ¿No? Porque a ver ¿Qué otras opciones tenemos De partido fuera de casa? Tenemos al Chelsea Contra el Chelsea no vamos a jugar El Watford anda por allí Contra el Watford Y ahora vamos con el equipo titular Así que me da igual Yo creo que lo mejor es este Sí, diría que lo mejor es este partido Quizá el Southampton por aquí Bueno, vamos contra el West Ham Y ya está, tío Jugamos este partido Y ya el resto del episodio Pues vamos a tope con Con las simulaciones Con las simulaciones Y con esos resultados preparados De verdad, que asco Que asco En serio Es un asco Vamos al London Stadium Para enfrentarnos al West Ham En este partido Segundo partido del episodio Y espero que primera victoria Aquí estamos en el London Stadium Que mola, eh Mola el estadio del West Ham, tío Bueno, vamos allá A West Ham Manchester City Vamos a ganar Buena jugada, ataque Y buen gol de PP Para empezar Nos volvemos al descanso Con 0-1 Hay un handicap importante En el partido Mis jugadores están yendo muy mal Muy lentos Muy fallones en los pases Está yendo muy mal Es que va muy mal el equipo Va muy lento los jugadores Moviéndose Se nota que hay algo Algo raro Ese handicap Pero bueno De momento ganamos Así que no hay mucho problema Al palo Foden Claro que sí Qué suerte Toma jugadita Al primer toque De las que le gusta Hacer a la máquina Buen gol de Gabriel Jesús Ahora Adiós Valverde Pero qué ha pasado ahí Qué ha pasado ahí Fede Valverde Medio cayéndose ahí Un poco desestabilizado Ha conseguido O sea que era un tiro a la escuadra Que ha sido un golazo Me acabo el partido Ganamos 0-3 Al West Ham Buen partido Buen partido Quitando Quitando esas cosas raras Ya que los jugadores Me iban muy lentos Han fallado Pases claros A veces Quitando esas cosas Bueno pues el partido Ha sido lo bueno Hemos ganado 0-3 Al final Y sumamos 3 puntos Fuera de casa Que siempre es importante De momento Todo victorias Contra equipos Fuera del Big Six Algún día Empezaremos a ganar A esos equipos Llevamos 3 derrotes Bueno 3 pinchazos fuera Y un pinchazo en casa Contra United Que era Inevitable Era inevitable Inevitable Como Thanos Thanos es inevitable Pues ese Ese pinchazo Contra United Era inevitable Y la derrota Era casi inevitable Bueno Vamos a ver Porque tenemos por aquí Informes No vamos a hacer Mucho caso No vamos a hacer Mucho caso A pesar de que sean 30 informes Ya lo miraré yo Fuera de cámara Si nada Oferta retirada De Escocia Bueno pues hasta luego No me interesa ahora mismo Una selección europea Y nada Es que no Pasando Pasando de Escocia Pasando de Turquía De momento no he rechazado A la de Turquía Pero bueno No es que la vaya a aceptar La verdad Espero uno de Sudamérica Y sinceramente ¿De qué país podría ser? Teniendo en cuenta Los jugadores que tenemos Pues Pues no sé Hombre Tenemos un par de brasileños Felipe y Ederson Tenemos a Güero Argentino Más brasileños aquí Con Gabriel Jesús Y poco más Nada más realmente O Brasil o Argentina Son las dos selecciones Que tenemos representadas Nosotros en el equipo Bueno Partido contra Olimpique de Lyon Vamos allá Partido en el que Nos estamos jugando El liderato del grupo El Olimpique de Lyon Si no me equivoco Obtiene 4 puntos Nosotros tenemos 10 Pero quedan dos partidos Aún por jugarse Así que cuidado El empate ya Nos garantiza Acabar primeros No, tampoco Porque el Hoffenheim Tiene 5 puntos Y está ganando El empate no nos garantiza Quedar primeros Solo nos garantiza Quedar primeros Ganar Y el empate Nos lo dejaría casi hecho Pero no hecho Dembélé que marca Empata a Walker Venga vamos Bien tío Bien Bien ese empate Y ahora ya el segundo Y ahora ya el segundo No, pues el segundo no Pues empate fuera Contra el Hoffenheim Empate fuera Contra el Olimpique de Lyon Nos la jugaremos En la última jornada Que creo que es en casa Así que No debería haber problemas A priori Igual después los hay No lo sé Acepto la oferta Por Humphreys Gunn Pero no sirve de nada Es que voy a aceptar la oferta Pero no se va a ir Eso ya lo sabemos todos Aquí vemos como ha acabado La clasificación Después de la jornada 13 Estamos a 4 del Tottenham Que estaba a 7 Vale Hemos recortado puntos De hecho nos hemos colocado Segundos por delante del Everton Vale Triple empate Hay triple empate Con el Everton Y el United Ojo Ojo Mucho ojo Más informes Más informes Ojalá se pudiesen borrar Todos los mensajes Al mismo tiempo Tío Es que Tener que estar quitándolos todos Los quito todos Pues para que no me salga A ver Sé que el aviso Con pasar por encima Del mensaje Se quita Realmente creo que No voy a eliminar Esos mensajes Creo que al final Los mensajes Se acaban eliminando Solos El próximo informe Voy a no eliminar Los mensajes Y a ver que pasa Primero el Bournemouth El Bournemouth 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 ¿Qué es esto que los suplentes 3 a 1 bien 2 a 2 Mal Fatal Desastre Con esta victoria Nos quedamos a un punto Solo del Tottenham Que tiene que jugar ¿Vale? Pero está a un punto Ahora mismo está a un punto Y aquí vamos a quitar a Sandler Y vamos a poner Al señor Phil Foden Phil Foden Que Aún no ha llegado a 80 Que lo ha tenido que quitar antes Porque se ha ido con la selección Me sorprende Bastante Bastante pronto Se va con la selección Tiene solo 79 de media A ver Está bien 79 Pero Creo que hay centrocampistas ingleses Con más No lo sé No lo sé Esto lo digo así Un poco A ciegas De hecho La selección inglesa No la hemos llevado este año Para nada Y mira que es una selección potente Que tiene muchos jugadores Así jóvenes Con gran potencial Puede ser interesante Llevar la selección inglesa En este modo carrera Pero tiene que llegar Tiene que llegar A la oferta Si no no podemos hacer nada Evidentemente Tenemos partido Contra Watford El martes Chelsea el sábado Y miércoles Champions contra Hoffenheim Hay cuatro días de descanso De aquí al Chelsea Y cuatro días de descanso De Chelsea al Hoffenheim Yo diría que los titulares Van a poder jugar En los tres partidos Yo diría que sí Quizá llegan un poco Cansados Al Chelsea Quizá llegan un poco Cansados Al Hoffenheim Pero yo creo que Van a poder jugar Los tres De Bruyne Que marca el primero Empezamos ganando Grey empata Muy bien Siempre nos marcan gol No sé cómo lo hacemos Pero siempre Siempre marcan gol De momento Empate a uno Necesitamos ganar Si queremos seguir Teniendo esa racha de victoria Contra equipos Fuera del Big Six Necesitamos un gol Ahora en los minutos finales Y el Watford va a ser El primer equipo Fuera del Big Six Que nos joda Empate a uno Pinchazo Pinchazo en el mes clave Pinchazo en el mes clave Ahora mismo estamos primeros Pero con dos partidos de ventaja Con el Tottenham Ahora empieza un poco El mes de locura Este nuevo de la Premier Con muchísimos partidos La clasificación Yo creo que hay que mirarla Poco dentro de este mes Porque no va a reflejar La realidad Ni mucho menos De hecho veis que ahora mismo Tengo dos más que el Tottenham Uno más que el United Otro más que el Everton Que el Liverpool Ahora mismo la clasificación Yo creo que no hay que mirarla Ahora mismo lo importante es Centrarse en ganar los partidos A ver Si yo paso por aquí Por encima de todos estos Informes finales Se me va a quitar la notificación De verdad Vamos más rápido así Que eliminando mensajes Y voy a bajar Hasta ver todo Y vemos que no hay Ningún mensaje Fuera de los informes Así que nada Nos vamos aquí Y eso en principio Desaparecerá en algún momento Partido contra Chelsea Vale lo que decía El aporte un poco cansado El resto bien El resto bien Así que vamos con el equipo titular El United por delante Vale eso Mira Hay cosas que si se pueden ver Si United tiene ahora mismo Los mismos partidos que yo Y está por delante Pues evidentemente No voy a ser primero Vale aunque haya equipos Todavía con menos partidos Ya primero seguro que no soy Chelsea Manchester City No vamos a ganar Marca Hazard No vamos a ganar No vamos a ganar Ni de coña De hecho lo más probable Es que perdamos Yo si queréis Os vendo otra cosa Pero a mi me gusta Ser realista Y siendo realistas No voy a ganar a Chelsea Es que ni siquiera Vamos a empatar a Chelsea Si no hemos ganado Ni a Arsenal Ni a Liverpool Ni a Tottenham Ni a United En casa No íbamos a ganar a Chelsea Perdemos contra Chelsea Y ahora mismo Sumamos otra derrota más Contra el Big Six 5 partidos Contra los equipos del Big Six Los 5 que hay en la primera vuelta Y hemos pinchado los 5 Con 3 derrotas Si no me equivoco Y 2 empates Actuación lamentable Actuación lamentable De la primera vuelta Si que es verdad Reconocemos también Que de los 5 Hemos jugado 4 fuera Pero es una actuación lamentable Es una actuación lamentable Podríamos haber sacado más puntos Que ahora mismo Nos dejasen en una posición Mejor Mejor de la posición En la que estamos ahora mismo Porque la situación Es que hemos perdido El único partido en casa Contra el Big Six Y los 4 que hemos jugado fuera No hemos ganado ninguno No hemos ganado ninguno De esos 4 Así que estamos en una mala situación Y hay que hacer una gran remontada A la segunda vuelta Si queremos acabar ganando esta Premier Marca Bernardo Silva Esta Premier En la que se ha colado Leberton ahí Entre los candidatos a ganarla Al menos en un momento No sé cuánto va a aguantar Sterling hace el segundo Vogt expulsado Y con este 2 a 0 Con un jugador menos el Hoffenheim Vamos a ganar Y nos vamos a clasificar Como primeros Balance de la Champions 4 victorias 2 empates fuera Contra Lyon y Hoffenheim En que eran los 2 más fuertes Mal balance realmente A ver A ver Malo Malo tampoco Vamos a decirle un 5 Un 5 Raspado Hemos aprobado en casa Contra victorias En 3 partidos en casa Y Hemos fallado fuera Solo hemos ganado Uno de los 3 partidos fuera Eso puede considerar un fallo El United que se escapa Que ya está a 5 Y Messi que se lleva El balón de oro Bueno No sé si llevándose El balón de oro De 2018 No lo comentamos ¿No? Es de 2019 Parece bastante evidente Que sí Pero de 2018 Mejor no comentamos eso Y el siguiente partido Es contra Leverton Que claro Hablamos del Big Six Pero es que Leverton Está ahí arriba también Está molestando Y hay una semana de descanso ¿Cómo está el equipo? Tocado Tocado Pero Leverton está arriba Tío Hay que ir Hay que ir con el equipo titular Yo lo siento mucho Estamos quemando a los titulares Llevan 4 partidos seguidos Pero es que ¿Y qué hacemos? La pregunta es ¿Y qué hacemos? Esa es la pregunta Gol de Agüero Empata Sigurdsson ¿Por qué nos marcan gol En todos los partidos? Tío Es que me parece alucinante Bueno Creo que antes nos han marcado Pero antes tenían uno menos Sterling hace el segundo Agüero que vuelve a marcar Hace el tercero Y ya con 3 a 1 Pues parece que vamos a ganar A Leverton 4-1 Marca Bernardo Silva Jerry Mina Que sale expulsado Y con 4-1 Sumamos una victoria Importante en caso Contra Leverton Que está fuera del Big Six Pero bueno Fuera de los equipos del Big Six Ahora mismo es el que está más fuerte Así que estamos arriba De la clasificación Bueno Ahora mismo en este momento no Porque está en Leicester Pero hace un momento Era Leverton ¿Cómo nos deja esto? Pues no lo sé Es que Ni voy a mirar la clasificación Porque ahora mismo La clasificación es una locura Y no tiene No es real La clasificación ahora mismo No es real Hay equipos con 17 partidos Otros con 15 Otros con 16 Es que Ahora mismo la clasificación Pasando Pasando muchísimo Vamos ahora por el siguiente partido Contra el Crystal Palace Y tenemos ahora 3 partidos En una semana Hay que ver Cómo administramos esto Voy a mirar Si hay partidos A principios de Enero Porque quiere decir Que tendríamos 2 semanas Con 2 partidos Entre semana Y no que sea un problema Pero Estaría bien estar informado A ver Calendario Veamos el calendario Porque veis Tenemos partido aquí El 22 El 26 El 29 Tenemos partido entre semana aquí Sí, el 2 Y encima contra el Liverpool Y primera ronda de FA Cup Vale, nos ha tocado en casa Derby de Manchester Pues no sé si el juego Querrá que llegue en este partido Lo veremos Supongo que lo veremos ya En el siguiente episodio No vamos a llegar hasta aquí hoy Vale, pues tenemos 3 partidos ¿Cómo hacemos esto? Me gustaría ganar la FA Cup Ya que la Premier Se está complicando bastante Así que vamos a hacer Cuenta atrás Si aquí queremos jugar Con titulares Contra el Liverpool Tendrán que jugar Los suplentes Sé que sacrificar Un gran partido de Premier Es que Es que no lo veo Es que no lo veo Y si juegan los titulares Los dos, tío Aunque lleguen un poco Tocados al United Creo que va a ser lo mejor Vale, pues entendamos Que van a jugar Los titulares Estos dos partidos Por tanto Contra el Southampton Tienen que jugar los suplentes Aquí que jueguen los titulares Y contra el Crystal Palace Que jueguen los suplentes Tío, los suplentes ¿Vais a ganar el Crystal Palace En casa? Entiendo que sí Por favor El Tottenham se ha puesto A 9 puntos Es que no me extraña No me extraña Es que no me puede extrañar Que se haya puesto a 9 puntos Es que en este mes de diciembre Hemos empatado con el Watford Siendo el primer partido Que pinchamos Contra un equipo Fuera del Big Six Y hemos vuelto a perder Otro partido En este caso contra Chelsea No me extraña Que el Tottenham esté a 9 Es que no me extraña La Premier se está complicando bastante Y creo que los grandes objetivos De la temporada Van a ser la FA Cup Y los Champions La FA Cup Es una competición Bastante complicada Sabéis que se juega El partido único Hasta las semifinales Así que en el momento En el que nos toque fuera Y contra un equipo Medio potente Nos va a echar Pero bueno Ahora que intento competirla Gol de Robertson Gol de Rabiot El segundo Bien Bien tío Bien Bien Así sí Así sí 2 a 0 2 a 0 Agarré el 3 a 0 Agarré Pero bueno Pero que haces aquí Marcando goles Si deberías estar fuera del equipo Bueno Pues mientras esté en plantilla Que aporte Que aporte goles 3 a 0 Con ese gol de Agarré Y seguimos a 9 Del Tottenham Que se va a quedar Bastante lejos En esta primera vuelta Habíamos empezado El episodio a 7 Teniendo el Tottenham Un partido más Ahora mismo está 9 Con los mismos partidos Me ha metido Una ventaja importante Debería quitar A Marroca y a Foden Sí Debería Debería Los quitaré Para el siguiente episodio Podríamos ir Al del Leicester Para acabar Podríamos Podríamos Otra oferta que acepto Grimshaw en este caso La oferta de Nueva Zelanda No es que me interese demasiado Y parece que ya nos hemos igualado En partidos ¿No? Parece que ya ha pasado un poco La locura Nos hemos igualado en partidos Y estoy tercero 3 por debajo del United 9 por debajo Del Tottenham 3 por encima de Chelsea Y 7 por encima del Everton Al que sí que le hemos metido Bastante ventaja Pero es que el Everton Tampoco El Everton No entraba Al inicio de temporada Entre los rivales Por la Premier Así que no Tampoco es ningún mérito Esto Pues ahora Ahora jugarán los titulares Contra Leicester Y yo creo que con esto Lo vamos a dejar Por favor Por favor equipo Comenzamos la segunda vuelta Tenemos que remontar 9 puntos En esta segunda vuelta No me falléis Han fallado contra Watford No falléis ahora Barnes Marca Barnes Para Leicester Leicester que está arriba Ahora también Pero vamos Que aunque no estuviese arriba Tiene factor casa Así que Entramos en los minutos finales Leicester que está ganando Y el Leicester que nos va a ganar Si el Tottenham ha ganado Se queda 12 Con este partido Prácticamente Decimos adiós A la Premier League En el mes de enero Ah pues no Pues el Tottenham ha perdido Y no era el último No era el primero de la segunda vuelta Era el último de la primera Pues mira mejor Mejor así Mejor así Y contra el Southampton Empezaremos la segunda vuelta Y espero que empecemos Mejor que esta Porque vaya tela Vaya tela 3 empates Y 4 derrotas 7 pinchazos De los cuales 5 vienen contra el Big Six 1 contra Watford Y otro contra Leicester Con esto lo vamos a dejar Vale Vamos a dejar el episodio Ya de hoy El episodio De hoy Ya por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos queda Una segunda vuelta En la que tenemos que hacer Una gran remontada Si si Lista de centro campista Para el equipo del año Con 3 jugadores de mi equipo Pero yo no los veo de aparecer Yo no los veo de aparecer En los partidos importantes Y Harry Kane 18 goles Pero como que Harry Kane 18 goles Tío Pero que es esto Pero que es esto Harry Kane 18 goles Pero así normal Que el Tottenham Tenga 48 puntos Bueno No se Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!